100 días como policía ¿Emocionado? Claro que sí Vayamos a nuestro primer día Como oficial, el trajecito nos queda bastante bien, ¿no? Un poco ajustado de el trasero La verdad, vean ese, vean ese Woody, ¿no? Vean, vean, eh, Franklin Nalgón, ¿no? Franklin Nalgón Ok, vayamos a hacer esto, ok Debemos de mantener la cieredad Impresionante, nos han Dado una macana, ¿no? Una porra, y bueno, vamos a cuidar La ciudad, y como pueden ver, como soy Oficial, no me ponen estrellas ni nada Y es que ahorita aún no tengo Patrullas, eso es lo más lamentable, o sea, tengo que ir A pie, tengo que caminar por aquí, ¿no? Ok, no importa, no pasa nada, vamos A respetar todas las leyes el día De hoy, así que voy a seguir caminando Por aquí, no he visto nada sospechoso Hasta el momento, lamentable, y de hecho Creo que me debería meter por uno de estos callejones Está sucediendo algo, no me lo puedo creer Es mi primer día, no puede ser No puede ser, están como Robando a una viejita, ¿no? A una señora No me lo puedo creer, esto es Impresionante, debo de ir a salvarla ¿No? ¡Ayuda! Digo, ok Voy en modo sigilo, ahora mismo voy a acabar Con estos delincuentes, ¿no? Nadie se mete con la ciudadanía No en mi tiempo, vamos a ir por aquí Vamos a ir, ¡Bam! ¡Tómala! Vamos Franklin, reacciona ¡Oh! ¡Impresionante! ¿Vieron ese saltito Que hizo este tipo? Y ahora mismo Voy a llamarle al servicio de emergencias 911, y vamos a pedir Una ambulancia para la señorita, ¿no? Lamentable, lamentable esto, y que ahora Vengan a ayudar a la señora, ¿no? Esos tipos nunca más la volverán a molestar Señora, tranquila Ok, ya llegó la ambulancia Willy se quedó por allá Impresionante mi primer día Tenemos que seguir con esto Porque solamente es El comienzo del Policía Franklin Día número 10 Estamos en una persecución Por fin me dieron un coche Y ahora sí vamos a reventar a estos tipos De hecho, voy con Wilson Wilson, güey ¡Epa! Creo que está enojado, ¿no? Está enojado Está enojado ¡Oh! ¡Impresionante! Ahí va el coche Hago la maniobra policiaca De la orilla Ahí está Lo he detenido, ¿no? No, bueno, no No es como unas películas Es lamentable esto No lo pude detener Lo voy a hacer pe... ¡Ah! ¿Qué onda? No, ya lo atrapé, ¿eh? Ya lo atrapé ¡No! Está bien tonto este tipo Ok, voy a bajarlo ahora mismo Bájate, bájate Ahí está ¡Eh! 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 ¿Qué te pasa, cariño? Déjate venir ese Willy, no le digas esto al sargento ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Willy! ¡Willy! Me está golpeando un payaso ¡Willy! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Oh! Lo pisó un carro, ¿no? Pobre, pobre payaso Terminó como payaso, ¿no? Y oigan, yo creo que se robó el coche, ¿no? Estamos verificando el interior del vehículo Y vean nada más que me encontré Los paquetes Estaba transportando también material ilegal Ya cordonamos la zona Llegaron oficiales Ahí están las patrullas Willy Willy sigue en el coche No se quiere bajar Está en el aire acondicionado, ¿no? Impresionante Y vean qué encontramos en la cajuela Estos famosos monos, ¿no? Estos famosos monos Y bueno, es momento de marcharnos de aquí, ¿no? La ambulancia aún no llega Pero bueno, ya llegaron los compañeros No hay manera de que sobreviva Sí, eso ya lo sabíamos Le metí una golpiza Es más, todos escriban la palabra policía En los comentarios Para recibir un corazón Obviamente los primeros 10 Comienza mi primer redada Esto es impresionante Hemos llegado al lugar Voy a estacionar mi patrulla Justamente por aquí Me cambiaron a una patrulla un poco más clásica Willy ya no vino conmigo ¿Por qué? Porque despidieron a Willy Bueno, es que Willy se quedó dormido, ¿no? Para darles contexto Aquí es la zona Una zona un tanto peligrosa, ¿eh? Un tanto peligrosa Vamos a hacer una redada en una bodega Y es que aparte Hoy es el día número 20 Y me han dado un revólver Y un escopeta Esto va a salir bastante bien Tenemos un perrito de apoyo Y al parecer Un agente encubierto Impresionante Vayamos a hacer esto Estamos listos Estamos listos Rompamos la puerta ¡Ah! ¿Qué onda? ¡No! Tú no viste nada, ¿eh? Todo bien, todo bien, chicos Aquí está Se levantó Tranquilos No cunda el pánico Estamos ya en la zona Tengo cuatro balas Ok En silencio Entramos ¡Ah! ¡Ah! Cuatro balas son suficientes Ok ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! Con solo cuatro balas Impresionante Y tengo diez en la escopeta ¿Hay más por acá? Aquí está la gente stone, ¿no? La gente stone ¡Pum! Esto es rebueno Ahora sí Sigamos con la redada Vamos a ver qué hay por acá ¡Ah! ¿Qué onda? Un laboratorio Esto es impresionante Vamos a acabar con esos tipos Malvados, ¿no? Malvados ¡Ahí está! Listo Vamos a ver qué más hay aquí adentro Esto es algo asombroso Hay un montón de material por aquí Y un montón de... De armas, ¿no? Esto es un caso insólito Pues bueno Ha llegado todo el mundo Aquí está el sargento, ¿no? El sargento Muy bien, Franklin Lo hiciste muy bien Felicidades Pero esto aún no termina Pronto recibirás tu recompensa Bueno, ya escuchamos todos La policía se va a quedar por aquí Incluso ya están cuidando la puerta Esto estuvo bastante bueno, ¿no? Bastante bueno Así que retirémonos ya de la zona Día número 30 No me lo puedo creer Qué impresionante, ¿no? Claro, claro Te tienen una sorpresa Mira hacia atrás No, 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 no ¿Por la redada? ¿Será por la redada, chicos? No me lo puedo creer Tengo un nuevo coche de policía Así son No, me aman, me aman Y vean nada más esto Uy, chicos De 1 al 10 ¿Cuánto le dan, eh? Yo le doy un 10 Un 10 Está impresionante Vamos nuevamente a la estación Y bueno, esperar que nos den Una nueva misión Porque esto Solamente es el comienzo Ok, ahora vamos a ver Qué está sucediendo aquí Esto es algo Bastante terrorífico, ¿no? Hay una manifestación Han detenido a alguien Y creo que porque lo detuvieron Está toda esa gente aquí, ¿no? Y al parecer es una pandilla Creo que es momento De que todos salgan de aquí, ¿no? Antes de que sea tarde Porque vean ahí al fondo Voltearon camiones de basura Y todo Vamos a limpiar la zona, ¿no? Vamos a limpiar la zona Vamos a ver si con esto se van, ¿no? Vamos a ver si con esto se van Oh, qué onda No, no, no Ey, ey, ey Oficial, 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 oficial No era para usted No era para usted oficial Oh, qué onda Ya huyeron todos de aquí, ¿no? Oh, sí, se fueron todos Eso es impresionante Corran, corran todos Obviamente no pueden Con la fuerza del Tito Franklin, ¿no? Oh, impresionante Voy a ir por mi patrulla Yo la verdad es que me voy a marchar de aquí Ya hice mi trabajo, ¿no? Que era limpiar la zona Día número 50 Nuevamente fuera de la comisaría Y es que, vaya Pasaron varios días Desde esa pequeña redada Desde ese pequeño problema Y es que, chicos Tenemos un problema Han capturado A un elemento Así que ahora mismo Vengo a hablar con el sargento Me va a mandar especialmente a mí Porque somos de unidades especiales Bueno, no Pero soy el mejor oficial del mundo, ¿no? Estos tipos Estos pandilleros Tienen bases en todos lados, ¿no? Hay que entrar con cuidado ¿Ese era un oficial? Oh, ¿me está esperando? Ok, ok Voy a parar las sirenas Al parecer me estaban esperando Ya justamente aquí Oh, tremenda arma, ¿eh? Ey, ey, ey El oficial Oficial, oficial Ok, al parecer hay un montón de gente aquí Debemos de terminar con todos Hay uno por acá justamente Vamos a hacer eso súper rápido Están escapando, ¿eh? Están escapando ¿Qué onda? ¿A dónde acabamos de llegar? Tenemos que rescatar al elemento Ok, debemos de movernos Debemos de movernos Rápidamente E incluso cambiar de arma Ok, listo, listo Vamos a hacer esto Hay un montón de sujetos aquí Esos son diferentes A los de la manifestación, ¿no? Como que son otro tipo de grupo Me imagino que son los que se dedican A privar de la libertad A las personas, ¿no? Hay un montón Hay un montón por todos lados ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Vamos a terminar con estos tipos, ¿no? Vamos a sacar a Juanito de aquí Ok, ahí hay un sujeto No sé por qué nos estaba moviendo Pero vamos a terminar con todos, ¿no? No hay piedad No hay piedad Nos falta cruzar el puente Debemos de movernos Debemos de salir rápido de aquí ¿Juan? ¿Juan? Ah, no era Juan Era Wilma, ¿no? Wilma ¡Ey! Es la gente La tenían atada y todo Esos tipos están locos Bueno, es que también les hicimos una redada, ¿no? A su mega laboratorio Día número 60 Mega redada ¿Qué está pasando por aquí? Está corriendo todo el mundo Ah, nos está siguiendo una vaca Impresionante Nos equipamos ¡Ah, la vaca! ¡La vaca! ¡Ah! 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 No me lo puedo creer Una vaca se escapó Aquí hay una redada A esta finca Vamos a ver de qué se trata ¿Por qué está corriendo todo el mundo? Vale, vale, vale Vamos a ver qué está pasando Redada en la finca Está el FIB ¿Esos tipos son buenos o son malos? Creo que son buenos, ¿no? Creo que aquí está la mega pelea Todos están agarrando contra todos Creo que ya lo tienen bajo control, ¿no? Creo que ya lo tienen bajo control O tal vez, ¿no? ¡Oh, oh, oh! No, no, es cierto Aún no terminan Están acá los tipos Estaban escondiéndonos Estaban escondiendo de nosotros Por último, este ¡Uy! Tremendo tiro Hemos logrado limpiar la zona Llegué justo en el momento indicado En el momento indicado Tienen un montón de mercancía Fue una super misión esta Una super redada Del FIB Día número 90 Vean quién me ha hablado Vean dónde me hablaron Y es que, chicos Me van a regalar Un coche Nuevamente Este está genial, ¿eh? Este estaba épico Pero este ¡Uy! Y aquí está mi novia, ¿no? La gente stones Ya te dije, Franklin Que no podemos ser novios ¡No manches! Pero lo importante es que tengo Una patrulla completamente nueva Y está genial Vamos a darle una pequeña vueltecita, ¿no? Una vueltecita por aquí ¡Uy! Está super épica Vamos a dar el rondín Vamos a ver que todo está en orden Y creo que esta patrulla me la gané Por la redada que acabamos de tener Obviamente, ¿no? Fue una redada bastante complicada Día número 100 Vean quién tiene Un K9 Un cachorro ¿Qué está pasando aquí? Están invadiendo la comisaría No puede ser Hay un oficial caído Hay un oficial caído Debo de cuidar a mi perro No le va a pasar nada, ¿eh? No le va a pasar nada a mi perro Se los prometo Ok, mi K9 está bien Mi K9 está bien ¡Uy! Tremendo día 100 Pero esto aún no termina Te encargo al K9 Te encargo al K9 Por favor, tenemos que movernos Tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí Lo más rápido posible Está sucediendo algo grande Estamos en la zona Al parecer quieren acabar Con todas las comisarías Las estaciones de policía Y obviamente no lo vamos a permitir Ahora, tenemos que subir Todas esas escaleras Y apresurarnos Porque al parecer Hay un helicóptero O un jet Que quiere destruir todo Así que manos a la obra Abandonamos el área Y esto va a ser impresionante Regresamos a la comisaría Y supuestamente por aquí Es donde está el helicóptero El jet No sé realmente que sea Ok, debemos ir bastante atentos Lo tenemos Lo tenemos ¡Vamos! ¡Oh! Eso estuvo súper cerca Voy a cambiar a cañón Vamos a ver si lo puedo acabar Ok, simplemente tenemos que dar vueltas Está como robando algo, ¿no? Está como sacando algo de la ciudad Está enfrente Está enfrente Le di, le di, le di, le di Creo que explotó su avión, ¿no? Ok, vamos a a aterrizar por aquí Vamos a bajar Y en efecto Le dimos Destruimos su helicóptero Y este fue el día 100 Así que si te gustó el video Deja tu me gusta Recuerda que te puedes suscribir al canal O incluso ver este video O también este otro video Y no olvides seguirme también En mi Instagram